¿Cómo están ustedes? Ustedes, ya como en las carreras de caballo, vamos terminando una vuelta y empezando la última vuelta, el último mes antes de esta elección que se nos viene, que es tan grande, tan importante, gobernador, consejero regional, alcalde, concejal, hay que elegir alguno. Hoy para mí es un gusto estar con algunos candidatos y, por supuesto, con una de nuestras panelistas. La estrella que sale por todos lados, que algunos la aman y otros la odian. Yo estoy diciendo que la aman. Saludamos a Camila Flores. ¿Cómo está usted? Hola, Rodrigo. Súper bien. Bueno, así es la política. Uno no puede ser monedita de oro para que todos le tengan cariño, ¿no? Pero me quedo con los que me aprecian, como tú. Así que con eso me hay más que pagar. Imagínese, yo lo que más admiro a usted, Camila, que usted usa pantalones, porque a propósito de la acusación constitucional, siendo usted militante, fue capaz de pararse frente a los dos partidos, frente a lo que estaba pasando. Quizás conversaremos de eso, pero la felicito. Saludamos a don René Lue, concejal que también tiene tremenda personalidad. Él se da concha del partido y se plantea con... Bueno, y su amigo Manuel Tovarpa, ¿qué es el que hemos estado, don René? Sí, Manuel Tovarpa, también tiene hartos pantalones. Sí, saludo, por supuesto, Rodrigo, también a Camila, a Rafael, a José Pedro. Qué grato es este espacio donde podemos conversar tantos temas regionales desde la mirada regional. Así que muchas gracias por la invitación. Saludamos a José Pedro, el hijo del loro, que en paz descanse, te debe estar mirando y feliz desde arriba. ¿Cómo estás, José Pedro Núñez? Muy bien, y muchas gracias, Rodrigo, por esta invitación. Me he puesto a saludar a Camila, a René, a Rafael, y que tengamos un buen programa hoy día. Y saludo a don Rafael González, guanderino, candidato alcalde de Alparaíso. No sé si es quien es lo que está sufriendo más en la campaña con el Wander, pero se sufre en la campaña. ¿Cómo está don Rafael? Hola, muy buenas tardes. Aprovecho de saludarnos a usted, Rodrigo, y a todos los televidentes, como también a Camila, a René y a José Pedro. Y efectivamente el sufrimiento en Valparaíso es permanente por Wander y por la situación calamitosa en que está la ciudad. Pero lo de Wander ya es claramente una situación bien compleja de analización. Quiero partir inusualmente recordando a dos grandes personas que se han ido. Con ambas tuve muy buena relación, especialmente con el primero, con Carlos Toro Manrique, abogado. Estuvieron los padres franceses, amigo de mis hermanos mayores, amigo de mis amigos, también fue amigo mío. Fue dirigente de la Asociación de Fútbol de Chile, dirigente del Wander. Y claro, sus amigos del café lo lloran, Gandulfo, Boto, Los Sánchez. En fin, para la familia de Carlos Toro, un gran abrazo en este día después de su huida a donde estará en el más allá. No se sabe, pero él, al igual que Leandro Pons, un hombre de una trayectoria enorme en la radio, que vivió muchos, muchos años. Él había nacido en 1925. Para ambos, un gran salud. Quiero que entramos en la política. Yo creo que aquí hay una bomba atómica que cayó encima. Esa bomba atómica es la señora Alamán, no sé, la señora Cubillo, no sé cómo era. Marcela Cubillo, candidata que cuando entró, entró golpeando muy fuerte y se despejó, se sacó de encima a quién era la que debía haber estado. Y ahora, a propósito de su inconmensurable sueldo de 7 millones, ha quedado un tema que es muy complejo. Y que me gustaría que entráramos, no puedo dejar de tocarlo, bien cortito, porque después quieren creer puras cosas regionales. Camila Flores. A ver, Rodrigo, mira, más allá de que uno pueda encontrar aceptable o inaceptable el monto del que ganaba Marcela Cubillo, si puede tener mérito o no tiene méritos académicos para ganar ese salario, aquí yo quiero ser súper clara e impopular, para variar. Aquí estamos hablando de una cuestión de relaciones entre particulares, que podrá ser razonable, no razonable. Esta universidad de la San Sebastián no está inscrita a la gratuidad, no acepta alumnos con gratuidad. Alguien puede decir, sí, pero ¿qué pasa con el CAE? El CAE es un crédito que paga la banca a la universidad. Y en el caso de que el estudiante no pague, la deuda se genera entre el banco y el estudiante. Por lo tanto, no hay platas públicas involucradas en esto. Perdóneme que me interrumpa, Camila, perdón, interrumpa, pero el Estado se hace cargo después. Perdóneme, el Estado se hace cargo. Se hace cargo de la deuda que deja el estudiante con el banco. Exactamente. Nunca con la universidad, así que no tiene nada que ver con la universidad. En el caso de las becas, las becas a los estudiantes es a los estudiantes, no es a las universidades. Uno podrá decir, oye, ¿cómo es posible que la vida privada se gane estos sueldos? Bueno, no es el único. Hoy día me acabo de enterar de que el director de la ARS gana 60 millones de pesos. Y ellos sí tienen aportes públicos. ¿Qué pasa con los rostros de TVN, que también es una empresa estatal? En fin, mira, te insisto. Acá, yo creo que lo que le hicieron a Marcela Cubillo tiene que ver probablemente más bien con una pasada de cuentas de su propio sector político, porque quienes están relacionados con la Universidad de San Sebastián en su gran mayoría son personas de la UDI. Bueno, trabajan otros más ahí, otras personas de derecha. El gerente de Montaquistiano. El director viene con el rector. Pero el decano es Alejandro Weber, esposo de la alcaldesa actual de las Condes, de la alcaldesa Peñalosa. Ok. Ok. Militar de la UDI. Porque esta era una información particular de datos personales. Y yo digo, ¿y cómo se supo eso? Alguien lo hizo. Rafael, pero sucede que usted también es abogado al igual que Camila. Pero el tema es que Camila se le va... Más allá que eso, hay un primer tema. Las universidades se constituyen como corporaciones sin fines de lucro. O sea, a mí me parece fantástico que en la papelera, en estructuras privadas, en lo que sea... Yo admiro a la gente que gana mucho dinero. Pero qué bueno, por sus méritos seguramente lo va a conseguir. El problema no está... El problema está en lo que significa. Y el problema está también en el que, a propósito de esto, se ha empezado a destapar una serie de cosas. Y en que estas universidades que están organizadas como corporaciones sin fines de lucro, amparen, financien en diferentes partidos políticos a diferentes personas. ¿Cuál es la opinión que tiene usted? Sí, pero una cosa es que sea sin fines de lucro. Que significa que los socios o los fundadores de esa institución puedan estar lucrando con la actividad. Y eso claramente no tiene ninguna relación con la asignación de sueldos o remuneraciones para las personas que laboran y ejercen una actividad académica en la universidad. O sea, cualquier académico, cualquier funcionario va a recibir una remuneración en función de un acuerdo de voluntades que va a tener con la institución que es su empleadora. Yo en este caso, siendo del mundo privado, es muy respetable el convenio que hayan realizado. En el mundo de las universidades públicas, lamentablemente, las remuneraciones para los académicos es muy distinto. Pero ahí son dineros públicos, son dineros bastante agotados. Yo hago clases en la Universidad del Paraíso, hago Derecho Deportivo, y es bastante distinto el sueldo que se paga, es bastante poco. Pero sinceramente yo lo hago por un tema muy de pasión. Me encanta hacer clases. En este caso, no solamente hay un sentido de hacer clases o académicos, sino que también hay un mérito también de la persona que está haciendo las clases para poder generar ese tipo de remuneraciones. Incluso cuando uno analiza en el mundo privado que existen remuneraciones que son altísimas en el mundo del espectáculo, en el mundo deportivo, eso también es producto también de una ecuación económica. Es decir, las personas a veces no reciben una remuneración producto de una casualidad, sino que es también producto de un análisis más económico. Yo creo que, si bien es abismante lo que podamos señalar como monto de remuneración, eso también tiene una explicación por qué es del mundo privado. Debiésemos estar muy preocupados si fuese montos públicos, que en este caso no ocurre. Hace pocos días también... ¿O qué razón? Solo una apreciación. Hace pocos días hubo una designación de un alto funcionario en una institución internacional, o la OECD, y que gana un monto quizás parecido al que se está mencionando. ¿El mérito académico y el currículum de las personas es exactamente igual para recibir ese monto de remuneraciones que está recibiendo a nivel internacional? Me parece que no. Ok. Pero usted y a mí... No sé, yo lo diría. No sé si usted lo diría, pero... Me encantaría hacer clases en la San Sebastián con esas remuneraciones, digamos, con todo respeto. Pero, en fin, José Pedro, ¿qué opina usted? Sí, bueno, a mí la verdad es que me gusta hablar más de temas locales, temas regionales. Yo, básicamente, comparto lo que dijo la diputada Camila Flores. Solamente agregar la nota local, diciendo que yo nunca escuché estos reclamos, estos escándalos, cuando el ex-rector Aldo Valle se retiró de la universidad, donde ganaba una suma similar a la señora Cubillo, se retiró para ser candidato a constituyente, y resulta que nadie no habló en ese minuto. Entonces yo digo, ¿por qué se da el estándar? ¿Por qué la izquierda lanza estas bombas con un solo ojo? Mira con mucha crítica a los que están al otro lado y a su propia gente, no la ve. O sea, es lo único que yo puedo decir al respecto, ya, porque la verdad que me gustaría hablar de temas más locales. Ok, René, Lue. O sea, yo tengo una mirada un poquito distinta, creo que es un escándalo, sí o sí, esta cuestión, estos sueldos son verdaderamente, esto para la opinión pública, ni siquiera entrando al tema de la calidad de la educación que presta la universidad, o a la calidad del profesor, o al ámbito privado, digamos, que tiene esta universidad en cuanto a la contratación de sus profesores. René, yo te quiero preguntar, que en los tres anteriores, es un argumento muy bueno, pero lo que la gente entiende es otra cosa, lo que el común de la gente que nos está mirando, y con la gente que se entiende, la gente entiende otra cosa, y mira esto de una manera, estando en calle, digamos, la gente entiende otra cosa. ¿Cómo lo ve usted ahí? O sea, es que mira, donde hay fondos públicos o intereses públicos, porque también hay intereses públicos cuando, en definitiva, hay créditos que el Estado tiene que luego, si no pagan estudiantes, tiene que asumir, porque eso es un crédito con aleval del Estado. ¿Cuál es el problema que yo veo? Y además la educación pública, la educación que se presta en Chile también tiene, si no era su preintendencia de educación, no tendría ninguna responsabilidad o ninguna injerencia en esta universidad. Existe interés público involucrado. Entonces, me parece escandaloso. Ahora, a mí me parecería mucho más importante, más que atacar efectivamente un caso puntual como este, que para mí sí, es un tema de excesiva remuneración. Sí, a mí me gustaría que esto lo diéramos en el amplio sentido de la palabra. Me gustaría mucho estudiar el tema de los embajadores, que sí se les paga con fondos públicos. Estudiar el tema, por ejemplo, de los conservadores de bienes, de conservadores que ganan, no sé, 100 millones en Santiago, mensuales, y que son autoridades públicas, o que cumplen funciones públicas, parlamentarios, ministros. Pero me gustaría que el debate fuera bueno hasta dónde se le debe pagar el Estado a un servidor público. No con la excusa de que no se corrompa, porque tú sabes que la excusa para que no, hubo en algún momento para no rebajar los sueldos, era para que no fueran corrompidos las autoridades públicas. Me parece que la acción pública tiene que tener, reparte de quienes la cumplen, un especial involucramiento personal en cumplirla. Entonces, creo que la remuneración hay que revisarla. Todas las remuneraciones públicas, o donde el Estado tiene intereses, me parece que deberían revisarse para que el estándar, en definitiva, hacia la opinión pública, sea un estándar de servicio público, y no, digamos, como el que estamos viendo hoy día. En este caso y en otros. Ok. No quiero continuar con eso, pero yo quiero hacer una precisión. Diputada, la Universidad San Sebastián recibe fondos públicos a través de diferentes formas. Y esos fondos públicos, incluyéndolo el tema, alcanzan 100.000 millones de pesos. O sea, no es que uno podrá buscarle derivada, pero por eso la gente dice, bueno, pero vamos a las cosas regionales. Imagínense qué haríamos con unos fondos públicos, tuviéramos esos 100.000 millones de pesos que el Estado estirara con, no sé, con becas para los pacientes del Van Buren, digamos, que le digan una beca. Que, como dijeron, porque nosotros estamos viendo a Mecklenburg, a quien le tengo un gran afecto, y lo conozco desde la época de ustedes también, tratando de defender lo indefendible o tratar de poner el pecho a las balas junto a la deficiencia del sistema SLEP en la región y el tema que pasó en el ICO 1, o lo que está nuevamente recurrente y cuando nosotros estamos grabando esto en Valparaíso hay una protesta frente al Van Buren por lo que allí está pasando o lo que está pasando en San Antonio en el cual, a propósito de la forma como se pretende avanzar en el tema de las tomas, la forma como el Estado está enfrentando aquello está produciendo una controversia. Hay muchos temas regionales, para qué decir las candidaturas de ustedes. Partamos de los que son candidatos. Partamos con usted, diputada. No soy cateada. No, usted no. Al menos por ahora no. Oye, no. Solamente, Rodrigo, me gustaría aclarar porque yo creo que es súper importante no hacer caer en ignorancia a la gente. Cuando una persona deja de pagar el CAE, a ver, primero cuando... Yo tengo CAE. Yo soy abogado y uno de mis años lo financié con CAE. Por lo tanto, puedo hablar con absoluta certeza de lo que le estoy diciendo. Yo a la universidad ya no le tengo deuda alguna. Yo estudié en la Universidad Andrés Bello porque el banco, con el banco que yo tengo, mi CAE, que es el BCI, que no es mi banco actual, digamos, no donde yo manejo mis platas, sino que el que me dio el crédito CAE, le pagó a la Universidad Andrés Bello por mis estudios. Si yo dejara de pagar mi crédito CAE, como lo decía René Luz recién, el problema es del banco conmigo, nunca con la universidad. Así que no hay platas públicas. Si yo dejara de pagar el crédito CAE, entra el aval que es el Estado. ¿Y el aval con quién? Con la banca, no con la universidad. Eso porque creo que es importante ser bien certero en este tipo de cosas. Es lo mismo, pues. El tema de la educación no es lo mismo, pues. ¿Cómo hace lo mismo? Son fondos públicos igual, Camila. Son fondos públicos, son fondos públicos igual. No importa, pero son fondos públicos igual. El que lo paga es el Estado. El que asume es el Estado. No importa con la banca. No, es con el banco, pero el Estado avala ese crédito. El Estado avala ese crédito. Si no, no sería un CAE por Camila. Si no, ¿en qué sentido tendría el Estado? No habría entonces ningún sentido que se llamara CAE. Se llama CAE porque es un crédito con el aval del Estado. Y el Estado lo avala. Sí, lo avala con quien es el banco. Exactamente, pero es lo mismo. Pero el estudiante estudia en esa universidad, pues, Camila. El estudiante estudia en la... El estudiante, ¿dónde estudia? El estudiante estudia en San Sebastián, pues. ¿Qué pagó a San Sebastián en el banco? ¿No en el Estado? Recursos del Estado. Hay fondos públicos igual, sí o sí. Hay fondos públicos involucrados sí o sí en esto. A la banca, René, no a la universidad. Pero, 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 pero es, pero el estudiante estudió en la San Sebastián, pues. Pero sin ninguna duda. Los fondos no pasan a la banca. Ok, bueno, ya. Hay una derivada, ok, hay una derivada distinta, ok. Ha ido la derivada, pero hay fondos públicos involucrados, ok. Eso es el tema del fondo. Hay fondos públicos involucrados igual. Por favor, sí. En la banca, no en la universidad. Bueno, ya. Era el punto nomás. Era para que la Camila no me dejara... Es que la Camila como que me dejó de ignorar... Es que la Camila me dejó de ignorar. Había que responderle. Está, está equivocada la Camila. Hay fondos públicos involucrados. El Estado es aval. Y le paga al banco a un estudiante que estudió en una universidad específica. Y la está en Sebastián. Lo silencio a los dos. Lo silencio a los dos. La única manera, porque son un par de desatados. Camila, además, perdón, haga el favor, porque usted es diputada y abogado, de mirar, no solo se recibe plata por el CAE. Acabo de verificarlo. Hay más de 50 mil millones. Aparte de los 49 mil millones, hay 60 y tantos mil de fondos públicos que también recibe la universidad. Así que, es decir, que a través de becas para estudiantes que da el Estado. Pero quiero que aprendan a escuchar los dos. No hablen lo que quieran, porque los tengo muteados. Voy a hablar con los otros. Ustedes pueden seguir hablando si quieren solos. Porque si no aprenden a ponerse aquí, me echan la pena del programa. Rafael, ahora los dejo hablar. Rafael. Mire, sinceramente, yo creo que el tema ya está abordado. A mí lo que me preocupa es que hoy día, efectivamente, existe una protesta, al momento de esta grabación, en Valparaíso, porque no hay recursos públicos para la atención de los vecinos de Valparaíso en el Hospital Van Buren. Y eso ha significado el cierre de pabellones, lo que es de extrema gravedad. Uno no puede estar contento ni feliz, sino que triste, ante una situación como la que se está describiendo. Yo no puedo entender que en este minuto haya una planificación presupuestaria por parte del Hospital Van Buren, y más bien de las autoridades regionales y locales, que no hayan previsto de que en determinados momentos se iban a acabar los recursos, y que iban a quedar vecinos de Valparaíso y residentes de nuestra ciudad y de la región sin la atención primaria, o más bien sin la atención básica, que es la de operarse en un hospital de nuestra zona. Ese tipo de inquietudes es la que necesitamos empezar a expresar, esplayar y difundir en forma categórica y enérgica. Lamentablemente, cuando hay un despilfarro de recursos en otras áreas, lamentablemente incurrimos en este tipo de situaciones. El Hospital Van Buren, su origen, también es una institución privada, pero lamentablemente su financiamiento tiene que pasar por dinero público. Y en ese sentido tiene que haber una correcta y una adecuada fiscalización. Ahora, ese es un problema también de recursos. Valparaíso también está expuesto en este minuto a otra situación sanitaria muy grave, que es la situación en lo que va a ocurrir con el relleno sanitario en el Molle, porque también producto de la improvisación administrativa de las actuales autoridades, no se ha previsto con tiempo suficiente una renovación de un convenio, de un contrato de mantención de la administración del relleno, o llamar a un tercero que pueda cumplir en forma distinta ese contrato. De tal manera que en la gestión pública que hay en este minuto en nuestra ciudad de Valparaíso, requiere un tratamiento diametralmente distinto a lo que se está haciendo. Lo que acontezca en el mundo privado, claramente el mundo privado tiene sus propios mecanismos de regulación y de control. Ok. ¿José Pedro? Sí, la verdad que lo que está sucediendo en el Hospital Van Buren es extremadamente grave. Aquí está en juego vidas de personas, de seres humanos. Yo conozco gente muy directamente que al Hospital Van Buren le ha salvado la vida. Entonces tiene mucho prestigio en el ámbito de la cirugía, de las neurocirugías. Un funcionario mío, me acuerdo de la subsistaría de pesca, que entró prácticamente sin signos vitales al Hospital Van Buren, todo el mundo lo ha dado por muerto. Lo lograron reanimar y revivir y hoy día está bien, digamos. O sea, esa es la calidad de los hospitales Van Buren y de sus médicos. Pero efectivamente el gobierno central no le da los recursos, porque no los tiene, porque este es un gobierno ineficiente, que se gasta la plata en contratar amigos, compañeros, todos lo sabemos. Ahí está la plata. O sea, uno se pregunta, ¿dónde está la plata que debería estar en el hospital? Pues vayan a ver el listado de sueldos de todos los militantes del Frente Amplio que han entrado en masa al gobierno central. Ahí están las platas. Ok. Tenemos que ir a una pausa. Por favor, René, Camila. Cuando vayan a... Porque simplemente tuve que silenciarlo, después me costó volver a meter a la Camila. Está bien diferenciar. Pero ya, discutan una vez, dos veces. Pero después no cinco, porque ya se nos fue el tiempo. Tenemos que ir a una pausa. Está muy entretenida esta conversación. Estamos con Rafael González, candidato alcalde de Alparaíso. José Pedro Núñez, candidato a consejero regional. Camila Flores, candidata a presidenta de Subancá. Y René Lúez, candidato a concejal. La pausa es breve. Ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de Tesita Regional. Hoy día están los panelistas con muchas ganas de conversar y están con Camila Flores, Rafael González, René Lúez y José Pedro Núñez. Yo creo que no podemos pasar a propósito lo último que dijo José Pedro. De tomar en cuenta lo que pasó en las fiestas pachas, la tasa de homicidios, lo que dijo la ministra. Todavía lo que pasó en Viña, en Valparaíso. En Viña, digamos, que hayan acuchillado a unas personas en el esporte, en una cuestión insólita. Nunca vi. Y el nivel de homicidio, digamos. Sí, en los tipos de homicidios. Así que quisiera partir con aquello. Vamos a partir con usted, René. Bueno, lo de Viña del Mar es algo escandaloso. Nunca había pasado antes. Nunca habíamos tenido en la fiesta del Sporting, en la fiesta de criatura del Sporting, dos jóvenes acuchillados y uno muerto. El primer día y el último día. Lo dijimos tantas veces. Cuidado con los ingresos, el control. En fin, esta es una fiesta privada. Por tanto, aquí, obviamente, el Sporting tiene una responsabilidad importante en tomar todas las medidas que previnieran este tipo de hechos. Ahora, en términos generales, esto aumentó un tercio más que otra fecha. Por tanto, esta declaración que hizo la ministra del Interior es equivocada. Porque primero, no eran cifras parecidas, eran cifras bastante mayores, cambiando un tercio más. Y segundo, efectivamente, ella, en su discurso, cuando detalla un poco lo que pasó en fiestas patrias, yo creo que efectivamente normaliza una situación, digamos, que ya efectivamente está haciendo pan de cada día. Se normaliza porque está ocurriendo todos los santos días. Entonces, hay un problema aquí grave de gestión de seguridad del gobierno. Creo que no se da al ancho en ningún aspecto, en ninguna de las líneas de lo que estamos viviendo hoy día. Yo creo que es un escándalo. Es un escándalo que afecta la vida cotidiana de las personas. Ya, para qué decir todo lo que la gente ya dejó de hacer. Hoy día veía un... Mira, hoy día veía un eso como memes, memes, digamos, por internet. Y decía, ¿alguno de ustedes se acuerda o vivió la experiencia de ir al colegio en la mañana sin tener miedo cuando era niño? O recorrer desde la casa a tu colegio de madrugada sin que te diera miedo. Y parece algo tan lejano esa vida que teníamos. Y eso es... Hoy día nos estamos acostumbrando a tener una vida distinta a la que hemos tenido siempre por esta falta tremenda de seguridad que tenemos en el país. Mira lo que dice René. Me recuerdo yo a los ocho años, iba caminando al colegio desde mi casa, de ocho norte a uno norte, también. Padres franceses, caminando por... Y hoy día no se me ocurriría a mí que mis nietos fueran a pie al colegio. Ayer me tocó ir al médico, a un centro médico en libertad, me tocó ir a las ocho de la noche, dejé el auto cerca y la avenida Libertad estaba un poco terrorífico entre 13 y 14 norte. Entonces, es una cuestión muy compleja. Camila. Mira, Rodrigo, yo creo que en materia de seguridad y de criminalidad estamos tocando realmente fondo. Hoy día venía escuchando en la mañana mientras venía camino a Santiago una radio de circulación nacional de un señor que había detenido su auto en Viña del Mar porque quería hacer pipí. No alcanzaba a llegar a una a una estación de servicio a hacer pipí. Detiene el auto. Por suerte no le tocó hacerse pipí en el asiento, digamos. Claro. Y mira, dice, según el audio del auditor, que había varios perros que estaban ahí, digamos, como hurgando la basura y era un cuerpo. El cuerpo de una persona que llevaba por lo menos tres meses muerto. Entonces, imagínate, eso pasa en Viña. O sea, no es noticia nacional, lo que pasó en los SESFAM, esto que después perseguían a una ambulancia donde trasladaban a una de las niñas baleadas, ¿cierto? Pero estas cosas pasan mucho en nuestra región. Piensa tú que donde han aumentado la mayor cantidad de crímenes violentos a nivel nacional es en Viña del Mar y Quilpue. Una de las ciudades con peor calidad de vida a nivel nacional de las 340 y tantas que tenemos es San Felipe. O sea, nosotros en la región de Valparaíso estamos pésimos. Y evidentemente ya nadie puede salir tranquilo. Yo creo que no hay padre o abuelo que envía a sus hijos o nietos tranquilos a estudiar el comercio todo sierra temprano, no solamente en Valparaíso, en Viña del Mar. Esto pasa en La Ligua, esto pasa en Los Andes, esto pasa en Quillota, pasa en todas partes. Porque la gente tiene temor y todos dicen oye, no hay locomoción, no pasa la micro de tal hora en adelante, ya no hay micro. Porque los choferes tienen temor de hacer ciertos recorridos. Porque después los asaltan o son víctimas de una serie de situaciones, de extorsiones, en fin. O sea, cuando tú ves en un diario de circulación nacional una publicidad de prácticamente una página completa donde te dicen le blindamos su auto, si usted quiere tener su auto blindado le hacemos una oferta, traiga su auto y le ponemos blindaje. Imagínate. Igual no sirvió nada, Camila, porque unos chinos salieron a repositar cinco balas nueve en un auto blindado, un chino con... Y le robaron los cien millones de pesos igual. Le robaron cien millones de pesos. Así es, en el barrio de México. Ok. Así es, vamos, digo, o sea, Sinaloa al lado nuestro a estas alturas ya parece que lo tenemos al lado del teleesquina. Ahora, José Pedro, ¿cómo avanzamos en esto? Porque tampoco nos podemos quedar suponiendo que usted fuera autoridad, ¿no? ¿Cómo se hace crear un, no sé, un convenio de programación entre el Consejo Regional de la Quinta Región y, no sé, el Ministerio del Interior o, no sé, para sumar más plata para comprar, no sé, Robocop? No le veo la solución muy compleja. ¿Cómo la ve usted, José Pedro? Mirá, Rodrigo, la verdad que esto es una situación muy grave. Recordemos que también la Embajada de Estados Unidos dio una alerta a los turistas norteamericanos de que o no vengan a Chile como turistas o cuando vengan preocúpense de que no los asalten. Y esto es la Embajada de Estados Unidos, esto no es Chile Bahámos ni el Partido Republicano, entonces que no vengan la gente izquierda a decir que lo estamos inventando nosotros. Esto es una cosa que viene de Estados Unidos reconociendo el descontrol total que hay con la delincuencia en Chile y en Valparaíso. Mire, nosotros durante mucho tiempo Rodrigo nos metieron en la cabeza de que la delincuencia era un fenómeno social y que no tenía solución. Uno podría bajarle un poco, subía, pero no tenía solución. Pero resulta que afortunadamente en Latinoamérica tenemos un presidente que se llama Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que demostró en un par de años que la delincuencia se puede disminuir prácticamente a cero. ¿Y cómo lo hizo? Metiendo presos a los delincuentes. Porque si usted mete presos a los miles de delincuentes que andan libres, ¿quién es el que va a cometer el delito? Usted va a poder caminar, los niños van a poder caminar tranquilos al colegio o al trabajo y no van a haber personas malas, personas con maldad que vayan a hacerle algo porque esas personas no van a estar en la calle y van a estar presos. Entonces, volviendo a tu pregunta, mi compromiso cuando sea CORE, porque actualmente soy candidato CORE a Consejero Regional, pero mi compromiso es cuando llegue al CORE destinar e impulsar los recursos necesarios para ampliar la cárcel de Valparaíso que está ubicada ahí en el Camino de la Pólvora. Esa cárcel necesitamos ampliarla por lo menos en unos 1.500 cupos adicionales. Y entonces, una vez que estén esos cupos, bueno, los jueces van a poder empezar hoy día a no dar estas libertades que dan al lote, sino que empezar a meter los presos y 100, 200, 300, lo que sea necesario hasta que se acabe la delincuencia. Porque es sabido, yo también vengo de familia de abogados, es sabido que los jueces muchas veces no meten a la gente presa por temor al hacinamiento o el temor a lo que le puede pasar dentro de la cárcel, producto que las cárceles hoy día están sobrepasadas. Entonces, una medida súper concreta, Rodrigo, es ampliar, agrandar la cárcel de Valparaíso en 1.500 cupos. Ok, el tema de las cárceles, yo todavía me recuerdo a Guastavino cuando consiguió recursos para hacer una nueva cárcel en la región en los años 2000. Sí, no recuerdo. En los, ustedes recordan, hubo comuna que aceptara y se perdió la plata. Entonces, por eso estoy pensando en agrandar la cárcel que ya existe, porque yo sé que hay reticencia a los alcaldes a hacer cárceles nuevas. Ok. Rafael. Mire, sinceramente, el caso de Valparaíso es grotesco y dramático porque después de las seis de la tarde por el plan de Valparaíso no anda nadie. En los cerros de Valparaíso la gente está refugiada en sus casas acorralada por las rejas que ellos mismos colocan para evitar que ingresen los delincuentes. Y eso es algo que lo estamos viendo todos los días. Ahora que hemos salido a recorrer la ciudad por efecto de la campaña hemos visto muchos locales de barrio, almacenes de barrio que atienden tras las rejas precisamente por miedo a la delincuencia. Eso es una realidad quien quiera decir lo contrario vive en un mundo aparte y quien diga que Valparaíso lo está pasando bien simplemente no es de Valparaíso o no tiene ningún tipo de conexión con la realidad. Y esto se debe exclusivamente a que no se ha querido enfrentar el problema de una vez por todas. Tal como lo decía José Pedro que lo diga un Estados Unidos es claramente un indicio y en Estados Unidos están gobernados por los demócratas tampoco tienen una visión bastante de derecha así que no es una no es algo antojadizo. Hay que hacer la pega y la pega significa no solamente la autoridad comunal o la autoridad regional de carácter político también implica que la policía sea respaldada en este minuto tenemos autoridades políticas que han salido a festinar con la acción el accionar de Carabineros de Chile recordemos que el alcalde Valparaíso hace algunos años atrás saltaba por las calles diciendo el que nos salta es Paco con esa actitud claramente difícilmente vamos a poder hacerle un freno de la delincuencia pero también tenemos que tener súper presente de que el Ministerio Público tiene que desarrollar los procesos de investigación si uno analiza las estadísticas de cuántos juicios se concluyen a través de una sentencia condenatoria en comparación a aquellas salidas alternativas claramente las salidas alternativas la superan y claramente los archivos provisionales en las suspensiones condicionales también termina generando una alta estadística con solo afán de terminar los procesos de investigación y que ocurre también con la función que tienen los tribunales de justicia de condenar y de aplicar la pena respectiva a aquel que ha cometido un delito sin embargo los criterios garantistas terminan inhibiendo la efectiva responsabilidad de las personas que terminan cometiendo delitos en Chile y particularmente en Valparaíso termina siendo muy fácil o gratuito o económicamente rentable cometer delitos y la gente de sorte es la que está sufriendo las consecuencias a la gente decente no va a cometer delitos por formación porque no quiere cometer delitos y el delincuente que ve esto una oportunidad de negocio claramente lo va a hacer y tenemos que ponerle freno a eso y para eso necesitamos actuar coordinadamente las autoridades políticas las autoridades judiciales las autoridades policiales y el ministerio público pero si no remamos todos para el mismo lado difícilmente vamos a tener resultados positivos ok René lo digo cortito cortito antes que tú vayas a propósito es decir yo a veces voy con con unos amigos a jugar dominó al hotel Marina del Rey en calle Ecuador y mi esposa a veces me pide que le compre cigarrillos entonces un día salí a las 8 de la noche o 7 y media a comprar cigarrillos por calle Ecuador y resulta que los negocios los negocios los que vendían cigarrillos la cuesta todos con reja y en piña me llamo los que vendían bueno cigarrillos picores dulces cosas chicas entonces el tema es general René ahora sí una pregunta la alerta de seguridad que entrega la embajada de Estados Unidos es una alerta que no solamente ven los propios estadounidenses también los ven y lo consultan muchos otros turistas que viajan a países porque saben que es una alerta muy certera y lo segundo que este segundo año consecutivo porque antes no había ocurrido esto en que se tira esta alerta es decir fue alerta 2023 y 2024 no ha habido alertas antes antes había habido precaución pero no alertas de seguridad de este nivel de este rango es decir lo que quiero decir es que estos dos últimos años la situación digamos de seguridad en Viña del Mayo y en El Paraíso es dramática desde todo punto de vista yo quiero poner un poquito de calma eso sí porque hay alerta cuando uno va a Río de Janeiro los números de las tasas de homicidio en América Latina increíblemente pero Chile no es el primero y Chile no está alto entonces hay también una sensación que no sé cómo ustedes que son políticos que la gente los cree les ve hay que transmitir también una una sensación de qué de que de positivismo cómo transmitimos positivismo para nuestras regiones para lo que viene cómo avanzamos positivamente digamos cuando las señales económicas que aparecen esta semana son son desastrosas o sea cuando cuando dos de las más grandes inversiones en Chile que una inversión enorme que quería desarrollar una de las más grandes multinacionales en las cosas de comunicación en Santiago no se va a hacer o una de las dos más grandes de la inversión de 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 lo que es la industria del papel y la celulosa no se va a hacer en Chile se va a hacer en Brasil es complejo eso demuestra una situación compleja Rene bueno insisto lo mismo digamos creo que tenemos o sea yo creo que los llamados que tú planteas son muy justos también a la tranquilidad en mi caso yo lo que hago es tratar de plantear propuestas de solución porque lo que estamos viviendo hoy día en Chile obviamente probablemente no sea lo que han vivido otros países más gramáticamente que nosotros es adelantarnos a que eso no ocurra aún estamos a tiempo yo creo que Chile está a tiempo de repetir estas son tan dramáticas yo creo que lo más importante es que nosotros que somos actores políticos y públicos hagamos todo lo posible para intentar revertir lo que está pasando no solamente en el tema de seguridad como tú planteas también en el tema económico cómo nos va a doler que el puerto de San Antonio yo me acuerdo que en el segundo periodo la presidenta Bachelet se planteó como el puerto pivote de Chile y uno más importante de América Latina y el más importante de del océano Pacífico hoy día lo estoy terminando Perú y unos pocos meses más viene hasta el presidente de China a inaugurar el puerto de Changkai que está que va a ser un tremendo puerto y que nos va a competir dramáticamente con San Antonio y nosotros estamos hoy día siete años atrasados porque hay cada vez más problemas en su implementación yo creo que lo que tenemos que hacer las autoridades públicas en el tema de seguridad y en el tema económico es hacer todos los llamados de detención para revertir en un caso lo que estamos viendo en inseguridad y en el caso del tema económico también tomar las decisiones que correspondan para que no nos pasen por arriba hoy día Chile ya dejó de ser este este tremendo ejemplo para el mundo entero y está siendo un país que está casi de rastre hay que evitar eso Chile tiene capacidad de pasar adelante entre todos podemos hacer Camilo usted presidente de la comisión de defensa yo tengo la suerte de tener amigos diferentes lados entre ellos uno que fue cónsul del Perú acá y que me manda los diarios del Perú y a propósito yo lo vengo como dice René toda la razón el megapuerto de Chiang Kai Chiang Kai va a ser tan grande que hoy día el de Telegraph advierte que podrían ser usados por la Marina China para apoyar operaciones contra la costa oeste de Estados Unidos ante una eventual guerra mundial entre China y Estados Unidos de ese nivel es el tamaño del puerto que quieren hacer entonces es muy complejo en Chile tanto por el tema de defensa como el tema del comercio exterior estas cosas que están que se nos están dando y lo que viene en el mundo Camila así es y cuáles son las señales que damos nosotros como país tenemos a la ministra de defensa haciendo reuniones precisamente con su par chino reuniones que va a tener que ir a dar cuenta la comisión de defensa yo la he citado y además con acuerdo de todos los integrantes de la comisión de manera transversal a que vaya a rendirnos cuenta de cuál es el propósito de estas reuniones de acercamiento con China yo creo que es especialmente peligroso Rodrigo tener este tipo de acercamientos con un país que no es democrático y sobre todo en materia de defensa porque uno podrá discutir la necesidad la conveniencia o no en materia económica efectivamente Chile tiene relaciones económicas con China en distintos temas pero una cosa muy distinta es respecto de la defensa nacional y va a tener que ir la próxima semana próximo martes nosotros estamos haciendo este programa un viernes a rendirnos cuenta de cuál es el propósito de estos acercamientos con China nosotros en general en la región de Valparaíso estamos en materia económica sumamente atrasado somos una de las regiones con menos crecimiento económico apenas un 1,3% de crecimiento económico y con un aumento de la informalidad abismante en la región de Valparaíso abismante y esto yo creo que se debe a que ha existido no desde este último año sino que hace bastante tiempo una resistencia de autoridades locales particularmente del alcalde de Valparaíso de oponerse de ponerle trabas de ponerle dificultades a proyectos de inversión económicos en la región y si hoy día el puerto de Valparaíso ya no es el puerto principal como lo fue en algún minuto es precisamente a la resistencia desde mi parecer ideológica a la inversión del particular en la región entonces ¿qué hace un particular? si uno es un empresario y tú tratas de hacer proyectos de inversión en una región o en un país donde no tiene certeza jurídica donde por otro lado tienes la resistencia de grupos ambientalistas de autoridades locales tú tomas tu capital y te lo llevas a otro país donde no tienes esos problemas así de simple y donde vas a poder porque los empresarios son empresarios les interesa que sus capitales aumenten que sus negocios sean prósperos entonces si te dan en otro país una posibilidad distinta tú simplemente tomas tus capitales y te vas por eso es que uno ve que por ejemplo Argentina hace alianzas estratégicas con Perú ¿tenemos que alarmarnos frente a eso? por supuesto tenemos que alarmarnos y son precisamente parte de los vecinos con los que no tenemos las mejores relaciones precisamente entonces Chile está quedando aislado de ese desarrollo de polo comercial precisamente por las autoridades que tenemos ok José Pedro los consejos regionales dentro de las cosas que que tienen que hacer tienen que pensar tener la mirada hacia 10, 20, 30 años próximos y aquí hay un gran desafío digamos para un gran plan de desarrollo regional de desarrollo de los puertos desarrollo de actividades comerciales ¿cómo podría ser su aporte si usted fuera consejero en el próximo periodo? Sí mira esta situación de depresión económica que estamos viviendo es algo muy real recordemos hace pocos días el economista porteño Alejandro Corbalán que nuevamente nadie podrá decir que alguien de extrema derecha ni mucho menos él plantea en su columna que la quinta región lleva 10 años estancado y además muestra la cifra de ingreso per cápita que nosotros tenemos hoy día exactamente el mismo ingreso per cápita que tenía la quinta región hace 10 años atrás sin embargo la población crece los jóvenes van saliendo a las universidades y saltan de la universidad con mucha esperanza y saltan al mundo la cesantía y la esperanza se le van a pique en 30 días y entonces empieza este proceso que yo le he llamado de emigración en Valparaíso la gente está migrando si tú comparas los últimos censos vas a ver que la ciudad de Valparaíso debe ser prácticamente la única de Chile que si tú comparas los censos la población va bajando y no es porque no nazcan niños sino que es porque la gente se va los profesionales terminan la universidad e inmediatamente se van porque no hay ninguna posibilidad de trabajo acá y la gente que me está escuchando lo sabe perfectamente con Rafael que hemos estado recorriendo distintos sectores de Valparaíso en la campaña nos dicen eso aquí hay falta completa de oportunidades entonces nosotros tenemos que cambiar de mentalidad o sea lo primero que tenemos que cambiar es nuestra autoridad es porque recuerden que cuando estábamos con el presidente Piñera y yo sé van a decir claro que este gallo es fanático del presidente Piñera está bien pero recordemos que cuando yo estaba el presidente Piñera esto no pasaba el país iba como avión creciendo para arriba y que es lo que pasa llegan las empresas grandes en el primer pedido seamos claritos para que la gente cuando yo fui en el que yo fui gobernador de Valparaíso primer periodo el presidente Piñera que decimos como avión después mejor ni hablar para que todo claro después la izquierda le bloqueó el gobierno al presidente le mandaron un estallido social antidemocrático con la intención de hacerle un golpe de estado obviamente que en ese ambiente poder gobernar yo creo que nadie lo puede hacer pero en fin el tema es que nosotros tenemos que retomar una estrategia de desarrollo que en algún minuto se habló acuérdate Rodrigo cuando también en la época de anteriores se hablaba de que la quinta región tenía una vocación agroindustrial y se fomentó y hubo toda una energía hacia el lado de recoger toda la producción agrícola que hay en la zona interior de la región y ayudarla a exportar y así se empezó a exportar 50 millones de dólares en palta muchos millones de dólares en vino y en fin y estábamos muy bien pero nuevamente viene toda la gente no que la palta que hace mal que hace mal no que el vino también entonces al final ¿dónde van a salir los trabajos? me pregunto yo si no se puede hacer nada si intentó hacer en Valparaíso perdón con esto termino si intentó hacer en Valparaíso la construcción el grupo Falabella intentó hacer un centro comercial ahí en Barón donde iban a contratar 3.000 personas 3.000 porteños ¿y qué pasó? el alcalde Charp se opuso ok entonces después no lamentemos de que no hay trabajo en la comuna o en la región sí dos condiciones porque tú no me acuerdas que yo no sé hubo unos clúster un clúster hubo mi hijo fue gerente de ese clúster que tenía la corpo para desarrollar eso hace ya uno ¿qué pasó con aquello? se murió también había hubo había un un clúster que se hizo para la industria emprendedora industria creativa en Valparaíso al principio hubo inclusive locaciones fue el gobierno presidente Lago eso unas locaciones para películas digamos una cuestión entonces ¿por qué no reactivar? ¿por qué no reactivar? o sea pensemos hacia adelante todas las oportunidades que se tienen alcalde perdón candidato alcalde usted fue ¿cómo reactivamos? porque uno uno mira con a mí que me que soy inquieto veo harta televisión veo hartas películas veo como se repiten las las locaciones en Libia en en Marsella y y cobran una brutal aquí nosotros hicimos a principios de los fines de la década del 2000 principios del 2010 unas películas en los cerros de una que trabaja trabaja vicuña y otros no me acuerdo que se perseguían y eso cobra harta plata la ciudad ¿cómo recuperar una ciudad para que para que uno vuelva a ir al 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 a los a los restaurantes sin miedo que te asalten cuando va a ir subiendo como va a ir bajando Rafael bueno es una pega titánica creo yo pero si no nos ponemos de acuerdo y seguimos discutiendo por años los mismos temas que si Valparaíso es patrimonial turístico portuario de actividad económica si pueden las diversas roles pueden convivir perfectamente lo importante no bloquearse las autoridades y las personas que tienen que desarrollar gestión en las discusiones discutámoslo perfectamente pero sigamos avanzando si Valparaíso no adopta medidas ahora no vamos a tener una ciudad en los próximos 10 20 años va a morir definitivamente lo que recién citaba René Luz a propósito del Perú y del puerto es real si nosotros dejamos avanzar a otros países y a otros puertos y también el caso de San Antonio claramente Valparaíso va a quedar postergado en el tiempo es una realidad hoy día que hay un éxodo evidente de emprendimientos de familias de empresas el último caso que conocía de Agunza que era una empresa tradicional de Valparaíso decidió colocar su oficina en Santiago ¿por qué? ¿qué motivo? ¿qué incentivo podría tener estar en Valparaíso? aparte de tener una de las concesiones del puerto pero sinceramente a partir de eso decide cambiar su oficina a la ciudad de Santiago es por algo y así sucesivamente son muchas las empresas las que han optado por irse incluso más no solamente grandes empresas pequeños emprendimientos que a veces le colocan barreras para poder instalarse en Valparaíso ¿qué ocurrió con una ciudad vecina? estableció en un perímetro en un lugar o un sector determinado de esa ciudad la posibilidad de que las patentes comerciales tuviesen un beneficio económico y se pagara la mitad en Valparaíso ¿qué es lo que ocurre? se cobra el tope legal efecto inmediato las empresas deciden irse a la ciudad vecina porque les sale más barato efecto en Valparaíso no hay recaudación en materia de patentes y eso no puede ocurrir tenemos que ser más astutos para generar condiciones perdón condiciones económicas para que los emprendedores puedan estar en Valparaíso pero eso perdón eso va asociado no solamente a medidas económicas también van asociados a medidas de seguridad nadie va a venir a invertir a Valparaíso si sigue siendo una ciudad insegura una ciudad insegura la teoría del vidrio roto es real si está vandalizado todo Valparaíso nadie va a sentir sentir seguridad en Valparaíso muchas gracias muchas gracias Rafael González René Lue Camila Flores José Pedro Núñez su minuto final René Lue bueno voy a hablar del mismo tema no voy a hacer nada especial voy a seguir en el tema este de Chancay tú sabes lo que dijo el presidente de Puerto San Antonio respecto a Chancay dijo no es competencia para Chile porque solo se va a destinar a transportar el producto doméstico del Perú estamos hablando de barcos que van a llegar ahí que pueden cargar 18.000 contenedores de los más grandes del mundo hoy día exactamente hoy día Chancay si Perú lo hace bien se puede transformar en el hub más importante de transferencia de América por eso por eso que está en grave lo que lo que lo que está en las autoridades chilenas diciendo que esto no va a afectar que son complementarios que no se va a transformar en el hub que se va a transformar efectivamente y que en definitiva estemos tranquilos porque en siete años más vamos a tener un puerto igual en San Antonio es es absurdo ok y dejo en esto de cabo mi preocupación Rodrigo ojo va va a demorar o sea va el tránsito de entre el Perú Changai a Changai de Changai a Changai son 15 días menos gracias es otra cosa le recuerdo uno dice por Dios acuérdese que usted en el CORE fuimos en una quina con Eduardo Fe y Ricardo Lagos ministro cuando Lagos tenía la idea de conectar Brasil Porto Alegre hacer después el gran megapuerto extraordinario que nos pasó todavía me acuerdo cuando Alejandro Navarreta hablaba de la cota la cota del ojo en Valparaíso y la forma de que Valparaíso fuera el destinatario o el paso hacia arriba y hacia abajo para increíble que nos pasó Camila Rodrigo lamentablemente no alcanzamos a conversar de una situación muy compleja que vivimos a propósito de de la acusación constitucional que nosotros pretendíamos hacerle al ministro Mario Carrosa hay antecedentes muy turbios muy relacionados con el nombramiento de notarios y conservadores de bienes raíces espero quizás una próxima oportunidad poder hablar más de eso acá por cierto que hubo una serie de presiones para que varios de los diputados que eran firmantes de esta acusación constitucional retiraran sus firmas presiones que vinieron desde Renovación Nacional desde la UDI desde el Partido Socialista como alguien me dijo por ahí para qué vamos a abrir esa caja de Pandora del nombramiento de los notarios esto fue así entre la noche del martes de esta semana y el miércoles de esta semana realmente yo vi cuestiones que me parecen de la peor calaña que hay en la política y bueno por eso en gran parte estamos como estamos como país y esta cuestión es sumamente transversal creo que no hay sector político que no esté involucrado José Pedro Núñez mira nosotros estamos prácticamente a cuatro semanas de las elecciones municipales y de consejeros regionales cuatro semanas y media cuatro semanas y media esto le da al ciudadano un poder tremendo que es el poder del voto ya hay que tomarlo con responsabilidad y con información el consejo regional va a cambiar en el próximo periodo porque es muy probable que Rafael como alcalde gane y eso queda significar y Camila lo ha vivido en el congreso va a haber una oposición implacable de parte de la izquierda la izquierda va a tratar de bloquear toda la iniciativa en pro de la recuperación de Alparaíso y por eso que yo le hago un llamado a la gente vote por personas que tengan la experiencia que tengan el liderazgo necesario porque lo han probado antes de que son capaces de enfrentar a esa izquierda que va a intentar bloquear todas las iniciativas en pro de Alparaíso y de su desarrollo Rafael González bueno es una realidad que Valparaíso está pasando una situación muy calamitosa muy perjudicial para los habitantes de Valparaíso efectivamente en cuatro semanas más cuatro semanas y media tenemos una inmensa oportunidad de poder cambiar el destino de la ciudad de Valparaíso si queremos resultados distintos tenemos que hacer las cosas en forma distintas y fundamentalmente tenemos que hacerlos con personas distintas llevamos ocho años de un gobierno ideológicamente de extrema izquierda en Valparaíso que ha hecho todo mal y lamentablemente la única excusa que tiene es echarle la culpa a otras personas respecto a la mala situación que tienen hoy a Valparaíso no podemos seguir bajo esa lógica la lógica de la ideología y la lógica de culpar al empedrado nosotros tenemos que hacernos cargo de la realidad que tiene Valparaíso y empezar a gestionar para conseguir los resultados distintos pero esto nos ha logrado de un día para otro tenemos que hacerlo con tiempo y fundamentalmente pensando en el beneficio de los vecinos porque son ellos los que en definitiva las víctimas de la mala gestión que hay hoy en Valparaíso muchas gracias Rafael González José Pedro Núñez Camila Flores René Lue para mí siempre es un gusto estar con ustedes y llegar a su casa en este cita regional que estén ustedes muy bien Música 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 Gracias por ver el video.